... Estos son telos también, espacio celular, indicador directo al corazón, va trabajando lo que sería el sistema cardíaco. Pasemos a otro. Este es un presente de condición de unión enalteciendo el plan de hoy que también está trabajando lo que es lo anterior con lo actual, va uniendo como puente para que justamente emerja esto, que es como una coronación. Pasemos a otro. Honguito, este es como pan caliente, servidas a quien siente. Son también unas partes sembradas, no físicas, que van dando lo que se dice el alimento no físico, sino espiritual. Por eso se dice como pan caliente, servidas a quien siente. Pasemos a otro. Esto está hablando de la maquinaria que hay ante eventos que van a suceder, hay maquinaria extraterrestre que están trabajando para que los eventos no se desfacen y sí den lo que tengan que dar. Pasemos a otro. Bueno, este es un recolector de floración para el jardín del sol. Estos son recolectores de armas, no mal. Recolectores de armas de luz para el jardín del sol, para un jardín superior. Pasemos a otro. Este es un ritmo de proyección que es como una llave, conforme a la fórmula de una llave que abriría una puerta dimensional, una puerta que daría acceso a otro nivel. Por eso se llama ritmo vertical en proyección como llave de antigua reigambre. Pasemos a otro. Esto es una lupa, como bien dice el título, lupa detectora de la buena hora. Hay un sistema que no es vidrio. Es un material especial transparente, pero que ellos con eso como que proyectan y pueden llegar a traer, como si fuera una lupa, a acercar aquello que ellos necesitan ver, aunque estén a distancias de lo que conocemos como la velocidad de la luz. O sea, eso puede entrar a dar hacia lo que son autopistas dimensionales y con ese ojo puede llegar a ver un punto exacto, aunque sea en esta tierra o en otro planeta. Por eso se llama, como era el ojo, lupa detectora de la buena hora. Pasemos a otra. Este es algo parecido a un monitor. Es como un monitor que está reflejando, formado por distintos signos de capas que van sobrando y se acoplan para reflejar la espacial. Es un monitor que ellos pueden precipitar lo que necesiten en ese momento. Pasemos a otro. Bueno, esto es gracioso en este sentido. Este es un plato que yo le saco a mi señora, porque sucede, yo le he contado a los chicos, no es este el caso que le conté a este otro. Yo cuando voy a pintar tengo como ya las bases preparadas, porque no me puedo levantar. Como es muy vertiginoso, bueno, en un momento abro para pintar este cuadro, y pongo un entelado que tenía en ese momento, y me dicen que no, no es la base. Empiezo a buscar y encuentro un plato de mis unidio, y bueno, listo. Esto está en un plato de plástico pintado. Se llama marcador que señala el proceso veloz, puro testigo, mudo. Es como una especie de nave. Pasemos a otro. Bueno, esto se suele ver en el íntimo ropaje, o sea, son corazones unidos que marcarían un ritmo especial, que generaría un estado superior. Pasemos a otro. Esto es como si fuera un indicador, como si fuera un protector, por eso dice de edad. En este caso sería, hay un cuadro que yo no lo voy a mostrar ahora, que habla de la función de los hermanos mayores, que es, hay un dedo que pulsa, un timbre, como un timbre, que es un plato, una nave. Y esa nave activa para contactar a entidades inferiores como nosotros los humanos para ayudarlos. En este caso, pues, solo a la de edad. Máximo a la dirección, mensaje de acción. Pasemos a otro. Bueno, esto es una, la parte subterránea, donde puede estar el ser Depson, que vieron antes, que son ciudades internas con galería, que esto ignoramos en los humanos. Están activas, pero no tenemos permitido por ahora que esto pudiéramos acceder. acceder o verlos. Esto habla. Hablamos en un momento de la madre, de las ballenas. Las ballenas, por lo menos yo conozco las francas, no conozco las de otro lado, están íntimamente ligadas a los hermanos mayores. Actúan en algunos casos como intermediarias entre un humano y una base. Se conocen casos, para ustedes parezca esto decir, que es imposible por las profundidades. Es como que te toma una ballena, te sumerge, y te trae una base. Esto lo hace en otro plano, porque a la profundidad estallaría los pulmones, no se puede, pero lo hace en otro nivel. Pero ella también está en otro nivel, pero no por ellas mismas, sino por los hermanos mayores. Y se llama Avelas. Los tehuetches le decían Avelas, en su idioma, a las ballenas. Hermanos amorosos, sensibles, servidores, dominan lo vasto de un profundo espacio, responden a los ciclos de quien necesita sus brazos. Pasemos a otro. Este es un ojo que va buscando, va detectando huellas de personas que ya estén como maduras. Y se llama Ojo que busca huellas, burbuja de siembra, tu aliado, el viento tan cerca, porque se mueve mucho con lo que sería el viento que conocemos nosotros, que en realidad el viento es un ser vivo. Y hay seres que se manifiestan en algún momento por lo que es el viento en sí. Hay seres como las tormentas de agua. Hay seres vivos con capacidades distintas que justamente trabajan acumuladamente con un plano. Pasemos a otro. Esto está hablando de la solidaridad que existe mucho más, mucho del más allá, o sea, del más allá y del más acá hay una solidaridad permanente, combinaciones permanentes para que ciertas cosas trasciendan y ciertas verdades puedan ser asimiladas. Pasemos a otro. Esto es, habla del dormido, al sueño dirigido vivo, o sea, este es un despertador para que active un dormido, como estamos viviendo en el ser pescador, y que lo va a promover a la vigilia de líneas finas, o sea, líneas, como si fueran líneas ocultas que convergerían hacia un sol. Pasemos a otro. Esto también trabaja con los niños, pero antiguamente conmueve por lo antiguo que este sabidurio expresa como niño, pues justamente promueve cosas antiguas hacia los niños generándoles pensamiento que cuando sean adultos puedan madurar y puedan en ellos sin querer, o promovidos por este tipo de seres, de que estén conectados con niveles superiores. Pasemos por otro. Acá vemos la parte oscura del ser humano. Un tipo que reniega todo el día. Tipo o tipo, no importa. Pesongo, enojo, alguien que por ahora es siempre abrojo. Todo esto hay que superarlo. Por eso, pinchudo, cara fea. Esto mañana se va a transformar en luz, va a transformarse la cara, esto se va a nivelar, porque uno es fácil, en enojo, todo esto, se traslada, pero no debe trabajar debe de reconstruirse. Todos tenemos problemas. Entonces, el trabajo es parte de uno y no hacia otro. Pasemos a... Esto es un desembarco, habla de desembarco de semanas mayores en tiempos pasados, que dice, al límite se produce el desembarco, más guarda la perla que después será respuesta. O sea, ellos dejan, una vez que desembarca, dejan perlas que madurarán en el tiempo que ellos necesiten. Pasemos a otra. Si, pero hay un montón, demasiado. Esto también es una herramienta de vida experiencia, gracias, creado por la múltiple tejida del hilo de tiempo. Esto es como si fuera una parte intermuscular, puede decir así, de que va trabajando desde una combinación de estados unimales. Y acá podría explicar algo que es la cruz muy rápidamente, porque si no confundimos con las religiones. La cruz es mucho más antigua que el hombre en sí mismo. y cada ser humano es una cruz en vibración. Lo que pasa es que cada religión, no importando que se profese, van tomando elementos simbólicos muy importantes que lo adaptan para cada uno para su redil. por eso que la cruz es mucho más antigua y los hermanos mayores lo utilizan como una intermediación de comunicación entre lo humano y ellos. Pasemos a otro. Este, bueno, ahora de los magos, o sea, hay magos, habrán visto muchas películas, pero el mago maneja sistemas espirituales, hay magos oscuros, negros, rojos, verdes, pero los blancos son aquellos que generan transmutaciones importantes y se llama con resolución firme deberás dirigirte y como mago buscarás vestirte. Promueven la apertura. Pasemos a otro. este es un ser que está promoviendo como bien dice el título, está atento a los movimientos y va promoviendo, es un ser residente y va promoviendo atento a su movimiento que esto gire de una manera, no es como un aparato que va a tener que girar según la orden que le dé. Pasemos a otro. Esto acá volvemos a hablar del viento, el viento en realidad es un espíritu, uno parece medio loco todo esto, pero son entidades que conforman al viento, por eso muchas veces las antiguas civilizaciones decían el viento me habla, el viento me acompaña, el viento me cuenta. Y acá está hablando, estos son aparatos receptores de lo que nosotros conocemos como viento. Pasemos a otro. Este es un pasajero multilateral que parece medio todo como tipo lombriz y cosas así. Pasajero de viaje multilateral restauró de canales. Esto también va trabajando moviendo hasta allí y va restaurando canales donde pasa energía. Como si uno limpia un canal de agua, esto va limpiando los canales de energía. Pasemos a otro. Esto es como una palanca de cambio de un auto, no tiene nada que ver con eso, pero es parecida. Es una palanca dimensional. Algunos sabrán que, algunos testigos que pueden haber viajado en una nave, hay una palanca que ellos utilizan para pasar de tercera a cuarta dimensión. No es esta la palanca, pero es para decirlo un poco que palanca de cambio resalta la dimensión del espíritu valor, que da un número que hay que interpretarlo, que en la séptima debe haber. Por eso, un traspaso. Pasemos a otro. Estas son antenas que ellos van como direccionando para unir vidas en comunión. Pasemos a otro. Bueno, esto es un botón de muestra de algo espiritual que se puede orientar. Gira, pasemos a otro. Esto está dando lo que va a ocurrir ahora. Bueno, ahora no, en un tiempo todavía. Da unos números y habla de la fecha de desembarco. Perdón, la fecha de embarco, donde ellos van a levantar humanos para reconstituirlos. Y hemos hablado de los miembros, creo, ya con los chicos, después de reconstituir miembros perdidos, puede dar vida a un muerto, entre comillas. Y eso es lo que dice la fecha de embarco. O sea, en ese momento del embarco van a tener que restituir ciertos seres humanos para que estén acondicionados. Este es un ser de lejano origen, armador y componedor de las partes. Es un ser componedor, como lo dice, es como si fuera que va armando un ropecabezas en el paisaje mágico, un paisaje secreto. Pasemos a otro. Esto, bueno, es como un faro que trabaja en un hogar, no nuestro, sino un hogar como si fuera de ellos. Pasemos a otro. Bueno, Edu, esto, tenemos acá un amigo hermano, Eduardo Kiori, él en su lugar, se ha encontrado un lugar de una energía superior, que está relacionado con los hermanos mayores, se llama Maro Octobro. Esto es el título, que bueno, en algún momento van a visitar el lugar. Hoy no es muy masivo, pero en un momento dado va a ser masivo. Ahí, bueno, se puede estar, sería lindo en algún momento, si yo lo quiero aplicar, él es un poco la cabeza de esto, es el alma de esto. Él varilla, maneja las varillas, y ahí va a haber, él va a poder dar, no hay comercio, no hay nada, cero plata, y bueno, ahora puede entrar gente que esté enferma o que tenga un problema o espiritual o lo que fuera. Y ahí va a salir clarificado, al entrar en este octógono, muchas de estas situaciones. Y Eduardo es un servidor. Y Eduardo, aparte, cuando hablamos del tema ancestral, Eduardo, en algún momento también, si se da, se tiene que dar, hablará a alguien o a algunos muy sabios, él en el tema ancestral, especialmente los comechingones, pero no de los comechingones mil años para atrás, dos mil años, tres mil años, cuatro mil, no, de más de 15 mil a 25 mil años de antigüedad, que eran seres que estaban conectados íntimamente con los seres o los hermanos mayores que trabajaban mancomunadamente. Algunos después que vayan, no soy yo el preparado para eso, es el barrito y bueno, es muy poco tiempo que se puede estar donde, a ver, vamos a la otra, a ver, bueno, acá ven el título, el octógono dimensional, principio y fin, puente de vida, reencuentro y armonía que giras dando abrazos de amor y hermandad colorida, dentro y fuera del sentido esencial de la vida, conjugando rayos del sol para quien, su don y para sí mismo la unión. esto es, ¿qué pasa? Bueno, hoy estamos mucho más claros, Eduardo mete una serie de cuadros de la pintura dimensional dentro, este es el símbolo que yo no mostré de un cuadro que se llama la Virgen Estelar, la estrella de la sabiduría es la de cinco puntas y ella corona su cabeza con esta estrella de la sabiduría. Pasá otra vez y vemos para adentro. Esta es la mesa que está dentro del octobo, este es el cuadro que se llama el EOC, ¿se acuerdan? Está dentro de ahí. Esta mesa puede llegar a, no sé si lo verá Eduardo, no me acuerdo de nada, pero va a cortarse o no sé si no se puede o sentarse, pero bueno, eso no me ha visto a otro. Acá hay un centro de energía motor donde creo que Eduardo va a apoyar una piedra y un agua, espera para que se lo lleve, va, 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 es una historia, pero bueno, pasemos a otra. Acá están paredes con cuadros, mayas, cuadros que ya ustedes por lo menos algunos conocen, en distintas paredes de este octógono. Pasemos el techo con un, ¿está el cuarzo ahí? ¿debo? Arriba, esto es una esfera, aquí está. Pasemos a otro. Bueno, aquí está. Ahora, anda el video para terminar, así ya dicen, bueno, menos mal, al video de este que vimos, ¿viste? En el Vaticano este cura desapareció, el padre Balducci, creo que se llama, que se llamaba. Él habla, acá hay una entrevista que le hace muy corta, verá, no lo actives que lo vemos, padre Balducci, La entrevista en él habla de la parte extraterrestre, secreto de Estado. Y hubo otro, acá yo no lo muestro, que creó el espiricón. El espiricón, que es un sacerdote del Vaticano también, creó un aparato como si fuera tubular, es todo como si fuera la serpentina de un calefón, que eso captaba espíritus, o sea, gente ya fallecida, y él tenía un televisor donde esto transmitía los espíritus que algunos se ponían a hablar, contaban o hablaban de sus familiares. Eso se llamaba el espiricón. O también está el cronovisor, que también se dio mucho en este lugar del Vaticano. Ahora sí, miremos, vean bien, porque él está, él habla en italiano, esto lo traducen en inglés y esto lo van en castellano, veanlo. Padre, no sé, bueno, dale, no sé si el volumen dará, vean bien. No sé si dicesse que la resistencia de estos seres no se puede olvidar. Quizás podrá decir que el sujeto fenómeno se le será otro. Aunque si dicesse 99, no veo, yo uno veo, c'è que el uno si dice que si dice que no se puede olvidar. Entonces, este es el primer problema, no es más, no entra en el ámbito de la prudencia 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 porque la prudencia de la prudencia de la prudencia de la prudencia. y no, no quiero decir nunca, no, pero si puede pensar y en lo que sea, en este punto, y entriamos aquí en la segunda cuestión, ¿cómo se espieran? La existencia de otros mundos habitados, en qué manera habitados y de qué habitarlos. Vede, en un ejemplo que sale aún a secos, secos, de la naturaleza no hace saltos. La naturaleza no hace saltos. Cómo es el regno vegetal, el regno animal, el regno humano y el regno angelico. Las únicas cosas, cuatro reglas que conocemos, tres son naturales y las decimos. Trae l'uomo, el ser humano y el ángel, hay un salto un poco grosso para hacer. Es porque ya con este momento de la conveniencia que ha ilustrado muy bien de Santo Paso, y el diverso de que es probable. Es probable y el verdadero puede que sea más que algo de un hombre que ya un espíritu en sí. Por un espíritu en el sujeto de la madre en una manera between... cuando esté hora se está viendo, mientras él no tiene que dormir sobre una pequeña enfermedad. Es talmente imporicionada. Y el ángel que es sólo espíritu y ver un signo de que existan otros esteros los cuales hayan un alma, digamos así que es menos legada, menos subordinada al cuerpo y un alma de ese tipo es obvio que puede cumplir obvio es sí que nosotros por lo que hacemos tiempo en estos últimos decennos no se ha dicho nada Bueno, yo no me voy a sentar si yo te los condeno a vos ahora sí, está bueno tienen ganas de preguntar algo si no ya cortamos eso lo manejan ustedes La ciudad de Alex es una base de los hermanos mayores subterránea y la particularidad que tiene la ciudad de Alex es que hay seres muy positivos y en una distancia más al frente como si fueran el portal de entrada y seres muy negativos ¿por qué? son filtrados humanos que no tengan que entrar en la parte de la luz de la base del extraterrestre de la luz son filtrados por los seres negativos y quedan pegados como moscas ahí y se tienen que volvar es muy común ya vas a observar hay cosas muy negativas y cosas muy positivas hay animales antidiluvianos no sé si lo habrán visto lo de la cuerva del mitaño en el ¿cómo se llaman? en huertas malas se han visto serpientes gigantes animales tipo dinosaurios no eran dinosaurios pero animales muy raros ¿por qué pasa? en algún momento se abren como unas puertas y aparecen arañas gigantes serpientes gigantes seres muy raros eso era lo de los mayas lo que son las galerías subterráneas más allá de las bases de los hermanos mayores hay reservorios de civilizaciones que ya han pasado mayas, aztecas atlantes ¿pero qué es? son élites que han quedado nada más y que ellos guardan los secretos guardan todo lo que es su historia vívida reservada para cuando la humanidad esté preparada se lo van a aportar o sea no se ha perdido todo ese conocimiento hoy los humanos no están preparados para eso no se harían para mal ellos llegaban a viajar en naves viajaban interdimensionalmente curaban sanaban cuerpos sin cirugía pero moralmente se destruyeron entonces siempre hay una élite que va a preservar los conocimientos para una futura humanidad está ocurriendo ahora hay élites yo tuve la oportunidad gracias a Dios que me contactaron en Itusaingo provincia de Buenos Aires me citaron en un bar son ahí científicos médicos biólogos físicos me mostraron carpetas de los conocimientos que ellos están guardando para la humanidad y a mí me buscaban por el tema OVNI necesitaban en esa área de alguien que trabajara y acá viene que siempre le he comentado a un genéudo de ahí ser lo del agua viva no el agua viva del mar ellos me mostraron que hay un agua viva se la conoce en agua viva que también se la conoce antiguamente como la fuente de la juvencia que hay personajes muy importantes lo que fue el rey Carlos que ya está viejo bueno la de ahí está la reina Isabel bueno personajes muy encumbrados que están buscando esta agua viva porque ¿qué sucede? en un trago largo de esta agua viva si uno tomara de esa agua viva poniendo que yo estoy todo pelado sin dientes no sé tengo 80.000 años y estoy for five me tomo ese trago largo de agua viva y me llevo a los 25 años de edad dientes pelados no sé todo y no envejezco más así que bueno estas civilizaciones y va a ocurrir ahora también hay élites que se fueron a la centraña de la tierra para estar unidos para preservar conocimientos en la medida que la humanidad madure está ocurriendo lo mismo bueno yo estuve en victoria con pedro maniocchi investigando y con fernando fuimos hizo de chofer el fernando el enorme de mis amigos pues también fui al museo de simondini en victoria lo que pudimos investigar con pedro que estuvimos parando en una estancia muy importante de victoria que nos albegó la señora y de ahí nos apostamos a filmar de noche y aparecía en ciudades ahí en el cerro y que flotaba yo no llegué a ver nada no no pero no importa voy a leer no importa pero quería saber porque como era el comentario pero te explico a qué conclusiones llegamos a estar investigando las conclusiones fueron que no es una base que son autopistas pasajes que se pueden quedar suspendidos es más me contaron y todos dicen que debajo de la abadía hay algo guardado debajo de la abadía hay un pasaje que se varía abajo de las aguas y aparentemente hay naves en estado inerte pero tiene su historia victoria el cerro de la matanza donde vos vienes decís justamente por eso se llama así bueno hay mucha densidad bueno pero siempre pasa después si que comento en la aurora algo pasa es muy lo que hablamos antes de capilla es muy normal que se combine lo oscuro con lo blanco porque está todo dentro de un orden aunque parezca mentira lo malo absorbe lo afín frena y deja si no pasa aquello que tiene que llegar esos bienvenidos y llamados a la parte de la luz pero bueno si es hermoso ya estuvimos porque esta gente tiene una estancia justo en la costa viste y pasamos de 10 observando eso después se disparaban luces como que de esas salían luces a mi me gustó la historia yo estuve en la construcción de o sea al ser amigo de Pedro y estar muy con Pedro ese lugar fue donado por la municipalidad de la matanza en ese momento era intendente ruso y de cero terreno nosotros fuimos ayudar a construir las pirámides los complejos que había que tenían los cuarzos arriba y esa grande de esa nación que en pequeño momento la tenía cuarta altura un día se encuentra haciendo pozos un perro muerto cosido se lo abre y se encuentra una foto de Pedro adentro en un lugar aparentemente santo igual ¿y cerca está lo del Padre Mario? no más allá el Padre Mario estaba antes viniendo desde Capital sí lo conocía el Padre Mario sí ahí lo conocí somos individuos con diferencias internas donde muchas veces la cosa sanguínea no tiene nada que ver porque lo verdadero de cada persona no se ve porque es un termómetro interior que es lo que marca qué evolución tiene sí o no lo del ADN todos somos lo que dijimos antes somos remanentes civiles extraterrestres evidente no somos originarios del planeta Tierra ninguna raza si cada raza con su color viene de distintos planetas o distintas galaxias fuimos implantados y el tema y el tema de los niños que nacen con nuevos códigos por lo menos mi experiencia es de cuidado porque está muy mezclado maltratado el tema en el sentido de que vienen parecen sabios pero son bajos están los índigos están hay seres dorados pero ¿por qué te digo esto? si uno se da cuenta entre comillas que tiene un hijo que tiene aptitudes superiores o que uno intuye por algo o por algo que le mandaron de que es un ser del otro lado hay que si tratarlos con amor pero ojo porque al ser en su interior seres más superiores se les sube el yo enseguida y se pierden en el camino entonces hay que ser buenos padres como cualquier hijo donde uno no este no puedo esto ahí se va a perder el chico entonces hay que tener mucho cuidado porque he visto muchos casos y no todos los que nacen son puros la mayoría son negativos de hijos que van naciendo acá porque en eso se confunden no vienen todos santos no si vienen seres que nacen para cumplir misiones que van a cumplir un rol importante cuando ocurran las cosas pero somos menos entonces uno debe tener nunca perder la razón de que uno es papá o mamá y que el chico necesita rectitud necesita ubicarlo más allá que demuestre que sabe más que vos o que sabe más que otro y después en el andar cuando sea un poco más grande ya es solo manejar a Dios más allá las religiones y uno lo tendrá que acompañar pero ojo porque se escapan y después no vuelven es muy difícil volverlos Dios ya ha visto varios casos no es la generalidad uno cree que lo que hablamos de la lluvia cósmica ahora está lluviendo la lluvia cósmica toca todo pero no todo penetra o la totalidad o un 5 o un 10% en esto es lo mismo eso depende de es el individuo que no lo sabemos que nadie puede decir tal cosa que marca una diferencia ¿por qué? a ese sí a este no del lado no hay explicaciones pero en realidad no es la generalidad porque tenemos una naturaleza interna que es la que filtra todo lo que pueda venir pone yo estoy negado a algo y sí va a venir pues está eso manifestándose pero a mí no me llega ni un 1% o vos hoy ves todas las personas mayormente hablan del tema hay 40.000 contactados ¿cuál es la verdad? no el tema es que hay un tema no es la lluvia cómica en este caso hay una lluvia especial que va esto es así es como que están mezclando dos aguas porque va a venir un ciclo va este ciclo viejo se va a empezar a mezclar con el ciclo nuevo y va a conformar un nuevo ciclo entonces estas mezclas producen que haya situaciones distintas o estas de apertura pero el que hable del tema o o conozca todo el tema como está toda la información sobre la mesa no quiere decir que sea maduro espiritual entonces digo por qué porque ahora lo único que se pide los hermanos mismos piden no es conocimiento no es saber de las naves es trabajo es trabajo con cada uno ellos fíjate no buscan a quien más conoce el tema no buscan aquellos que son que sean mujer o hombre no importa en pequeña o mediana o gran proporción eso es lo más importante y lo más difícil que nos cuesta a todos hoy ya lo hablamos con los amigos va a terminar lo que es la palabra leída va a empezar a estar la palabra vivida porque en la nueva era que se anuncia la era de luz para este planeta tierra que la tierra va a subir en escalón por eso los polos van girando porque va a rotar va a cambiar la vibración va a haber nuevos paisajes que van a emerger y otros se van a hundir en esa aquellos humanos que vivan esa nueva era van a tener la oportunidad pongan vamos a tardarnos acá en vez de ser vecinos del mismo país o no sé qué toda la historia se va a sentar o acá se sentará no sé yo en este caso pero se va a sentar uno hermano uno de estos hermanos cualquiera de hermanos luminosos y van a hablar vivamente de su vida van a van a dar una información que va a quedar registrada en los oyentes en lo más profundo en el circuito interno de cada uno eso te da un salto espiritual que no es leer un libro alguien viene y le dice soy sobre tal planeta soy así lo ves su vibración eso no tiene no tiene parangón entonces justamente ¿por qué se llama la era de luz? la era de luz tiene una parte física más allá de lo espiritual hay una partícula que va a estar en el aire cosa que ahora uno en una cueva si mientras haya ese aire en una cueva en ese momento va a haber luz casi no va a haber oscuridad no va a haber enfermedad y lo humano que esté en ese tiempo va a vivir más de mil años conviviendo con los hermanos con ellos bueno ahí están también las diferencias la muerte no es la muerte sino es un paso a otra dimensión que es la parte invisible que un poco desea Einstein un elemento que vaya por a nivel de la velocidad de la luz no es que se destruya sino pasa a la invisible pero mantiene la forma y acá uno deja esto es una escuela nos dan a la escuela nos dan a leer lo que son las reglas que hay que hacer en la escuela se usa tanto tiempo cada vez son distintas las salidas y esto queda y el espíritu o el alma va al lugar que le pertenece pero ahí está la diferencia somos todos diferentes entonces según esta cualidad interna algunos se ubican en un plano en otro en aquel pero mayormente como un humano se encuentra con amigos familiares pero afines no obligados puede ser que con un padre no se encuentre y si con un abuelo o hasta no lo conoció pero eso es pena ¿qué pasa? cuando uno despega vienen a asistirte y esto es importante que ustedes lo sepan antes que una persona se vaya un mes antes más o menos se abren unas puertas no físicas que la van preparando al espíritu lo van trabajando para que bueno no se desespere ya la están manteniendo casi más allá que acá si alguien está acompañando ese ser en su despegue es muy bueno que esté al lado porque capaz que ve cosas que de otra manera con esa puerta cerrada no la ve y no puede aprender entonces aprovechar el momento tanto cuando se va se abre de a poco se abre se va y se cierra de a poco un mes antes y un mes después todo eso hace que uno en una de esas pueda adquirir un conocimiento que de otra manera no lo tendría y fíjate como un humano le esquiva a que se va a morir le tiene miedo y en realidad fíjate que hay hay razas que lloran cuando nace un chico y festejan cuando muere porque en elés más allá que bueno no vamos a estar locos a la siete y todo eso pero yo tengo un cuadro que acá no lo traje creo que no sé si lo llevo mal no un cuadro ahí sino en la slide se llama la estrella de la sabiduría y es una cosa que en el centro del cuadro hay una estrella con un color X en este caso es blanco cuando muere la persona X deja su cuerpo no se puede llevar ni el auto ni la señora no se lleva nada si se lleva lo que marca la estrella se llama lo atesorado lo vivido y según lo que haya vivido en beneficio y en lo que sería en altura no para abajo esa estrella va a tomar el color del tesoro que ya capacitó o que se lleva ese ser si es puro es más blanco si no toma otros colores y eso se llama estrella de sabiduría y hay otros cuadros que hay que esto es importante no sucede comúnmente hay una persona común que muere pero muy buena y uno dice que buena muere el cuadro muestra esto muestra dos manos así que es la persona que muere y lo más importante pasa del otro lado el cuadro se llama en realidad la gota divina la gota divina es que este ser que parece un tipo común muere sí, un tipo bueno del otro lado llegó ya a concretar todos sus grados a concretar todos sus grados conforma la gota divina que es lo bajo y lo alto ya enlazado produce la la parte de la luz y en ese plano cuando se produce la gota divina dan la posibilidad hacia la izquierda del cuadro hay una columna de seres como espiando lo dejan espiar porque mañana cuando encarnen son ciertos privilegios porque laboramos para que estuvieran la columna de espiar otros no pueden ni ver lo que pasa con la gota divina cuando lleguen a encarnar en su conciencia interior tienen grabado como fue el camino de la gota divina y les tienen un hártica para poder evolucionar mejor que otros se lo ganaron después al costado de este cuadro está la voz de la vida y bueno es un paso nada más gracias a Dios hemos tenido muchas muertes todos como muy viejos espiritualmente algunas trágicas otras no pero en la medida también que haya más evolución se despega mucho más fácil en la medida que la persona que se va tiene muchos pesos contrapesos le tarda más en irse hay que ayudarla más es muy diverso todo lo que pasa pero en el tiempo sin tiempo todos los seres que van y vienen van y vienen van a llegar a un plano de luz y vamos a llegar a nuestra esencia que es luz que somos hermanos en esencia y todo eso pero bueno nos han enseñado otras cosas yo gracias a Dios de chico cosas que un chico se niega eso porque mi padre me impresionaban los cadáveres yo tenía que ir a reconocer el cadáver de mi tía y tenía que mirar las cosas que pasaban y bueno de paso veía otras historias y todo eso me nutrió y de estar al lado de personas que están por irse algunos con bronca y qué problema se pelean y todo otros con una paz y los seres que han abogado y es grandioso y es natural en nosotros porque si nacemos no tenemos que ir si no nacemos es así no yo soy un copiador vos sos artista yo no soy artista y valoro un artista yo soy copiador copiador es más fácil ¿qué copias? ¿qué copias? bueno ahí va yo bueno bocetos veo ponerle puedo ver cosas físicas visiones apariciones como lo que vimos por eso se llama la pintura pintura dimensional es un fruto que explota se abre también me ha pasado de estar comiendo me desaparece el plato de comida aparece eso no pinto en el momento boceteo tengo que tratar de que si hay alguien conmigo que no se dé cuenta que yo voy a bocetear porque me lo corta porque me pasó es la experiencia esto yo antes no vení vemos esto y esto es un quilombo quería mostrar y se me llamaron un quilombo con amigos que se cagan en risa perdón con las palabras que uso bueno la experiencia fue editando no entonces sea mi familia la gente que yo más quiero tengo que tratar de bocetear ¿qué hago? boceteo linealmente y anoto colores va el violazo y los detalles principales del corazón de lo que veo y va un número por detrás y tengo que esperar que las yo no puedo agarrar y pintar ya tengo que esperar que las series se termine he tenido series 110 cuadros 120 89 pinté ahora hay cuadros que aparecen sin colores y es muy fácil ¿por qué estoy copiado? ponele cuando abro porque tiene que ser los bocetos tengo que tenerlos todos doblados porque no tengo que saber qué cuadro hay no tengo que estar locurando y estoy durmiendo y mañana pinto este cuadro no tengo que desacionarme cuando me siento abro para pintar y ahí veo el cuadro y si es sin que lo fue linealmente no hubo colores aparece acá todo pintado y es muy fácil vos copiás lo que estás viendo acá y después bueno métodos ahora ya me es más fácil a mí me costó imagina un tipo no le gusta no es tu caso no le gusta la pintura mira lo que me dicen ellos por favor no busques maestros humanos en la pintura yo quería ir a Bellas Artes cuando empecé con tu otra historia y bueno el tema cuando vienen como te decía sin colores está todo acá pintado traslado a la pintura y ya hoy tengo conocimiento de efectos el pincito me tuvieron que agarrar como un burro y enseñar todo entonces los brazos eran locos agarraron los colores pum 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 todo era muy vertiginoso por eso rompo pinceles yo gasto pinceles a lo loco y pero ahora no si hay un efecto se hace como hacer todo todo te repite si viene el nuevo efecto lo agarras pero eso no solo dos no pasa naranja y bueno pero soy copiador y fijate como es la neces la la contrariedad de un humano ¿qué pasa? yo boceteo todo ok pero el problema que al bocetear tengo que pintar entonces en mi cabeza esquivaba bocetear veía y no pedía porque sabe que después tenía que pintar bueno tres veces aparecía cuatro veces o me agarraba un dolor bueno todo eso fue experiencia a llevar a que la pintura y ese fue la experiencia con los hermanos mayores no es mío no me pertenece ellos mismos mirá lo que te dicen ojo con que tu persona se anteponga como más importante que la obra en sí misma ojo con tu yo vos decías recién te dicen tus hermanos mayores vos escuchás sus voces o son sentimientos que tenés no está buena tu pregunta en qué sentido yo hablé en un momento en medio de esta charla empecé bueno dos años y me da una experiencia once años y cuando veo lo primero que veo es un egipcio un busto un egipcio que flota es esto me da la altura del piso pero acá y de costado la nariz bastante aguileña y turbante todo de colores pasa que ahí empezó a con esto lo que siento a pintar mi familia me empieza a aislar mis amigos se mojaban de mí yo jugaba en un equipo de fútbol en ese tiempo y me dice negarlo se volvió y ¿qué hice? me volví al mitaño en ese tiempo trabajaba con Bremosca iba a los edificios me tiraba como si fue una montaña y me cerraba en el altillo donde pintaba en la casa de mis padres ahí se me aparecieron seres físicos claro es como normal vos te rechazas a su familia te pegás a lo primero que y esta familia mi familia pasó a ser los hermanos mayores de ahí pinté Alan Marcos Lea bueno varios seres que se evidente que lo manejaron ellos porque yo necesitaba que me bloqueara mi familia y entonces le presté atención a ellos ahí me dio un montón de conocimientos sí tuve que tener una aclaratoria la tuve en la estancia de la odora porque es como ver salvando a la distancia no importa las creencias es como ver a un Jesús vos no estás acostumbrado a ver una foto pero de golpe un ser de esos te sentís que hacen con un cielo así te vienen a estar más íntimo pero con amor no hay una crítica y lloras yo no soy fácil de llorar y bueno todo esto me llevó a a que ya ahora actualmente no tengo tanto contacto con ellos en la personal si es para los que tengan que pintar lo que tengan que aparecer si ahora si estoy que me rebalé y no que sé viene algo para aparecer porque me tienen que me tienen que volver a encauzar pero actualmente no y fíjate que contrariedad porque para mí era un laburo el sentarme a pintar viste transpiración óleo tenés un olor a ganancia y todo para mí era negativo imagínate hoy deseo no veo la hora de pintar es como sentarme es una parecida butaca esta pero más más cómoda y como que si me sentaran en la cápsula y no veo la hora de sentarme en la cápsula porque te cambia toda la huecha ¿está bien o no? gracias a vos si, tienen efect tienen como en algunos casos son firmas simbólicas con vibraciones de seres en otros son símbolos que ¿qué pasa con los cuadros? vos te plantás delante de un cuadro todo cuadro todo cuadro tiene un punto no físico que en quien lo encuentre se le borra el cuadro y lo lleva al origen de los que generan estos cuadros y también tiene diez a quince interpretaciones distintas depende de quien esté delante del cuadro capaz que como vos o yo me llamó solamente no me importa el cuadro y vi un símbolo bueno, eso es lo que yo necesitaba del cuadro eso es lo que era ¿me entendés? entonces pero ahí en algunos casos hay unas firmas en algunos casos también hay síntesis que si uno pudiera leer leer la síntesis de eso que expresás vos y ya no necesitas mirar el cuadro es muy diverso pero sí, sí sí, sí pero algunos capaz no le dan bolillas y otros miran eso por eso eso es muy personal entre quién está viendo la obra y la obra eso por eso tiene muchos significados en niveles distintos hay máquinas hay de todo ahí, guardado cuando tomo un cuadro sé todo me sé todo te blanquean todo desde una línea un punto un color por qué de qué manera imagínate a esta altura creo que hay mis 600 cuadros si no sé las cosas si se activa lo que pasa es que es como que no en rueda de amigos me cuesta porque tenés que situarte en un punto para porque no es fácil y y bueno según el momento eso sale a luz de vuelta ¿entendés Marito? y si es una permisa es importante la pregunta no puedo solo tengo que explicar una pequeña yo tengo que mostrar herramientas para que la gente pueda llegar a estar sola y entender algo de los cuadros no puedo explicar todo el cuadro porque estoy condicionando que es un poco lo que ellos me manifiestan o sea no explique todo porque la gente tiene que sentir lo que tiene que sentir y no condicionado por lo que yo le diga capaz vino la persona y te dice no supo nada lo que yo expliqué esto, esto, esto es lo correcto no lo que yo me pueda haber dicho claro y es lo correcto lo que ve la persona no lo que yo le puedo explicar que eso es importante es muy importante donde el copiador vía bueno gracias por todo chau suerte Gracias.